Entonces, nuevamente, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Para el día de hoy, ustedes tenían un compromiso, el cual era leer capítulo 19 del libro Los hijos del Capitán Gran. ¿Listo? Entonces, ya saben que claramente las personas que hablen son los que tienen nota, los que no hablen, pues es porque no leyeron. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 19? Una tragedia, profe. ¿Qué tragedia? ¿Qué sucedió? Una tragedia, como que en un desierto. Entonces, el tercero nos narra una tragedia que viven los protagonistas en la llanura, perdón, en la llanura en la mitad de la noche, sorprendidas por una peligrosa jauría de guaminís. O sea, los lobos rojos. Los lobos rojos, sí, no, no. Bueno, son como parecidos a los lobos rojos. Narra la situación. Entonces, ustedes no saben igual. Espérame, espérame. Que tienen que sobrevivir. Bueno. Antes de empezar con el capítulo 19, ¿se acuerdan en qué terminó el capítulo 18? En que ellos encontraron agua, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe, que encontraron agua. ¿Quiénes encontraron el agua? ¿Ninguno? Chicos, les estoy hablando. ¿Quiénes encontraron el agua? Los escucho. Profe, Glen Erbani, ¿talca? ¿talcave? ¿Ellos estaban con quién? Eran tres. Con Roberto. Con Roberto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el caballo de Talcave? ¿Tauca? ¿Tauca? ¡Tauca! 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 Listo. Y entonces, ellos en ese momento estaban esperando a sus compañeros, quienes eran los que venían atrás, ¿cierto? Porque eran los que venían más cansados. ¿Se acuerda que ellos cazaron ciertos animales? Sí, profe. Y ellos se acostaron a dormir, claramente pues esperando a que sus otros compañeros llegaran, ¿cierto? En ese momento era de noche, ellos estaban durmiendo, ¿cierto? ¿Y quién empezó a hacer ruidos como extraños, como raros? ¿Los lobos, profe? No, todavía, bueno, sí, pero no. ¿El caballo? ¿La Alcave? Muy bien, el caballo. Profe, sí va a decir, pero el micrófono no me deja. Buenos días, profe. Eso le iba a decir, profe, pero aquí es el micrófono y se puso muy lento para aprender, sino... Bueno, no te preocupes. Está muy lento la conexión. Entonces, Tauca empezó a hacer ciertos ruidos y ¿quién se despertó? ¿Talcave? Dime. ¿Cuál es el pato? ¿Señora? ¿El caballo? ¿Talcave? ¿Qué tipo de profe? ¿Qué tipo de profe, indio? Eh... ¿No les entiendes? ¿Quién se despertó en primer lugar? ¿Talcave o profe? El indio, talcave. Muy bien. Él fue el primero que se despertó. El indio, talcave. Porque notó que el caballo estaba un poco inquieto, ¿cierto? En ese momento, él vio, pero no observó absolutamente nada, ¿cierto? No vio absolutamente nada, pero en ese momento el caballo, pues, se estresó un poco más, por así decirlo, y empezó a dar saltos, ¿cierto? Cuando él miró muy fijamente, ¿qué había en la llanura? Los lobos, profe. ¿Cómo se llamaban esos lobos? Lobos rojos. Lobos rojos. Muy bien, pero tenían un nombre en específico. Guayminis. ¿Cómo se llamaban esos lobos? Los lobos, ¿cuál era el nombre de los lobos? ¿Lobos rojos? ¿Cómo, Javier? ¿Cómo? Tú me, pero es que yo copié que ese... Sí, o sea, se llama Lobos rojos, pero también hay otro nombre para ese animal. ¿Cuál es? ¿Lobos café? No me adivines, Jonathan. ¿Creatura de la noche? Díaz. No. ¿Abulladores? No. No, pero yo no me acuerdo. No, ni idea. Ahí lo dijimos. ¿Cómo se llamaban esos lobos? Los lobos rojos. Sí, los lobos rojos, pero tenían como tal un nombre en específico. ¿Lobos? No, ¿sabes? Un nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, profe, yo no me acuerdo. ¿Mi idea? El profe, es que era como un nombre todo raro. Sí, era un nombre raro, pero ¿cuál era? O a mí ni... Si no me acuerdo, profe. Empieza con A. ¿Con A? No. ¿Con A, profe? ¿Con A? Sí, con A. ¿Sí, por no? No, todo por las texturas que hacen, si Dios mío. Profe, pere, pere. Aguaraz. Se llamaba. Ay, sí, iba a decirla. Profe, es que es todo difícil, Aguaraz. A ver, ¿por qué se ríen? Listo. A ver, permítame un momento y se los muestro. ¿Cómo? Se parecen mucho como a los zorros, como en la cara, pero son lobos rojos. ¿Profe, esos son? Estos son. Parecen más como zorros. Y se parecen más a los zorros. Pero son perros grandes, son muy grandes. Yo no los había conocido, profe. Son altos, profe. Son altos, sí. A ver, acá, miren. Son salvajes, obviamente. Imagínense. Y son carnívoros. Uy, qué miedo. Sí, ahí se ven un poquito feí. Sí, profe, porque acá dice que, según el indio, no era razón de temerles, pero eran animales muy astutos y rigorosos que tranquilamente podrían comerse un caballo o un hombre. Sí, sí, y estaban buscando qué comer. Bueno, entonces en ese momento se despertó Roberto, ¿cierto? Y se despertó Glenelvan. ¿Y qué hicieron? ¿Huyeron? No, profe, no. ¿Qué hicieron? No, profe, no. No, profe, salió adentro. Cogieron, creo que alguno lo dijo, creo que fue Nicole. Ellos cogieron cada uno una arma, ¿cierto? Y pues se iban a enfrentar a los lobos, porque eran muchos, eran muchísimos. Oye. Ellos cogieron los lobos. ¿Qué es, profe? Que no escuché. No, no, no. Te voy a tragar la audio. No, bueno. Escucha la música allá en el fondo. Ay, vamos, apágate, bro. ¿No me vas a apagar el micrófono? No, no, no me vas a apagar el micrófono. No te estreses, tranquilo. No pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo descubrieron que eran lobos? ¿Cómo los vieron? ¿Qué fue lo que vieron en la oscuridad? No, profe, no los vieron. Los escucharon. El sonido, profe. Por el sonido. Ok, muy bien. ¿Qué hicieron después de tomar las armas? ¿Qué van a atacar? ¿Ellos los atacaron? O sea, Glenn, Roberto y tal padre atacaron. Se defendieron. Se defendieron. Muy bien, Esteban. ¿Por eso, bro, de lo mismo no? Defenderse y atacar es lo mismo, ¿no? Pero yo te pregunté, ¿quiénes habían atacado? No, atacar no. Atacar es diferente a defender. Puede que se pareciera algo. No, porque uno se defiende atacando. Entonces, es prácticamente lo mismo. No, pero la palabra era defender, ¿cierto? Entonces, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue el ataque? ¿Cómo fue? ¿Cómo se defendieron? Profesor, ¿qué puedo decir el ataque? Dale, pues cuéntame. Es que ellos se... Bueno, llegaron esos, los lobos rojos. Entonces, atacaron las armas. Y ellos se les había acabado, por decirlo así. Por decirlo así, una munición. Entonces, lo que hicieron fue que encontraron un combustible. Bien, bien, Ángel. Pero, ¿qué hicieron con ese combustible? Profesor, en una parte dice que Glen Ervan estaba muy asustado porque ya no había pólvora. Entonces, decidió prender el ramal de los árboles y luego... Profesor, decía que les quedaba otra opción. Que gastar el poco de combustible, pero para los lobos los dejaran en tregua después de un largo combate, agotar a toda la manada. Sí, ¿qué pasa? Que como ya se les estaban acabando las armas, tenían muy poquitas, pues obviamente no iban a tener con qué defenderse. Entonces, Glen Ervan fue uno de los que decidió prender fuego, ¿cierto? Para ahuyentar a los lobos. Al principio le funcionó, pero ya después fue un poco complicado. ¿Quién fue lo que les propuso tal ave? ¿Cómo se iban a defender ellos? Con el combustible y con el fuego. Ya ponen el combustible ahí, le echan el fuego y le forman una flama y ahuyentan al lobo. Pero cuando se les acabaran las armas, ¿cómo iban a empezar a matar a los lobos? Con el fuego. ¿Con el fuego? ¿Con el fuego? Con un cuchillo. Con un cuchillo. Con un cuchillo. ¿Por qué se me confunden? Él dijo que cuando se les acabaran las armas, claramente tenían que empezar a matarlos con cuchillo. ¿Listo? ¿Quién se veía como muy entusiasmado y decía que no tenía miedo, que él no le temía absolutamente nadie, que él podía? ¿Quién fue? ¡Roberto! 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 Era uno de los que decía que no tenía miedo, ¿no? Y era un niño y a pesar de eso se enfrentaba a los lobos y no le causaba ningún temor, ¿cierto? ¿Quién era el que se sentía como triste por Roberto porque pensaba que los iba a enseñar? ¡Glenervan, profe! ¡Glenervan! ¡Profe! Debe ser que en la televisión el otro niño, si es un niño. ¡Glenervan! ¡Glenervan! También, el que estaba como tal asustado por el niño, por Roberto, era Glenervan, ¿listo? Él decía que pues prácticamente todo lo que luchaba, pero en algún momento, pues iban a ser devorados, ¿cierto? ¿Qué dijeron de los lobos? ¿Hasta qué horas ellos tenían que combatir con los lobos para poder? Profe, en la parte dice que después de una hora habían 15 lobos muertos. Habían matado muchísimo, pero no, ¿sí? ¿Aparece 15 nada más? Sí, profe, sí, profe, ¿qué pasa con los lobos? Sí, profe, ¿qué pasa con los lobos? ¿Los lobos se iban a quedar toda la noche, todo el día hasta que se los comieran o qué pasaba con esos lobos? Los lobos que no morían por, eh, quemados morían por las balas. Sí, pero, ¿qué pasaba con los lobos? A ver, los demás que no los he escuchado, ustedes se están dejando mucho en las lecturas, pareciera que se lo hubieran leído como tres personas. Cuando pierda el español, no me digan nada. Ah, profe. Estaban como tres viernes seguidos que la mayoría no leen, entonces, ustedes verán. Dime, Lina. Profe, eh, Roberto se fue con el caballo mientras los lobos rojos lo perseguían. Sí, pero antes de eso pasó algo. Ellos dijeron una información muy importante sobre los lobos. ¿Cuál fue esa información? Pedrugada. Dime. Que debían pelear con ellos hasta la madrugada. Vuelve y repite, José Ángel. Y que debían pelear con ellos hasta la madrugada. ¿Y por qué hasta la madrugada? ¿Y por qué hasta la madrugada? Ya que la guara le tenía miedo a la luz y al nacer el día, huyaba su madriguera. Ajá. Entonces, estos animalitos solamente, pues, pasaban de noche y cuando llegaba la luz del día, se iban como tal a sus cuevas o su madriguera. O sea, ellos solo salían de noche. Entonces, ellos dijeron que tenían que luchar todo ese tiempo hasta que llegara el día para poder sobrevivir. Listo. Pero, pues, por lo que veían, ya los lobos estaban prácticamente muy cerca de ellos. En un momento, los lobos desaparecieron. ¿Se fueron? ¿En total, o qué iban a ser los lobos? ¿Profe, huyeron a su madriguera cuando salió el sol? No, pero antes, antes. O sea, en un momento, en un momento, los lobos se fueron. O sea, desaparecieron todos. Y ellos dijeron que probablemente se habían ido, ¿cierto? Pero, ¿sí se fueron o no se fueron? No se fueron. No se fueron, ¿profe? No, no se fueron. ¿Qué hicieron los lobos? ¿Esconderse? No, no me adivine. ¿Se murieron? No, pero no. Ay, ya me estás pidiendo y dices que no eres manada. Espera. Tener paciencia. Mariana, si quieres que se salga y vuelva e ingrese a la reunión. Bueno, profesor. A ver, ¿qué sucede? Dime, José Ángel. Tener paciencia mientras llegaba la noche porque los lobos no van a... No van a... No van a sorpresa, como por decir, la decimos. No la van a... Sí. Pero los lobos hicieron algo. O sea, ellos en un momento desaparecieron. ¿Se fueron o qué era lo que estaban haciendo los lobos? Se escondieron. ¿Se escondieron o se abullaron? Ah, dejaron de hacer ruidos, pero... No, o sea, como un plan para cazarlos. ¿Para cazar a quiénes? A los marat... Ah, sí. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan de los lobos? Cazarlos. Sí, pues se los querían comer, claro. Se los querían comer, pero ¿por qué? Se fueron. ¿Cuál era el plan de los lobos? Por otra parte, que no fuera el fuego. Muy bien. Se los fueron o no dejaron con el fuego. Atacan por un lado y no pueden, se esconden, dan como la vuelta y atacan por un lado, por donde ellos sean un poco más vulnerables, por así decirlo. ¿Listo? En ese momento, Talcabe empezó a hacer algo. ¿Qué empezó a hacer Talcabe? A planear algo, profe, como para irse con Roberto, para que estuviera de salvo, algo así. Sí, tenía un plan, pero no era irse con Roberto. Profe, él ya sabía que las veces no iban a abandonarlos. Entonces, ¿cuál era el plan de Talcabe? Resistir hasta la madrugada. Sí. No, no, no. Él tenía otro plan. ¿Trampa? Profe, algo que se llamara a Roberto, ¿no? Ay, profe. ¿Cuál era el plan? Nos escucho. Jonathan, ¿qué tal? Profe, él le va a decir algo. Pero, espérenme, apago. No, no, está lento. Vamos, apágate. Profe, siléncelo. Es que no se ha apagado. ¿Algo se puede hacer un poquito porque no te puedo silenciar? No, es que intento hablar y eso se ve que hay. No sé, algo no me deja. ¿No se puede comer de la cara? O sea, está lento. Salte y vuelve a ingresar porque no me deja silenciar. Hacen un sacrificio, algo así. Intento salir mal. Espera, a ver, aquí en silencio. Si uno responde. Sí, silenciar Daniel y sí me dejó. Entonces, esto... Yo la traje. ¿Cómo? Pues sí le intentó para borrar uno menos. ¿Cómo se hace? 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 Tiene que ver con el caballo. Tiene que ver con tauca. Pero, ¿qué hizo él con tauca? Empezó a prepararlo, ¿cierto? ¿Para qué? A mandarlo con el niño. Entendí yo. ¿Mandarlo con el niño? No. No. Que él andara y que arrastrara a los lobos con él. O sea, se fuera el caballo solo, ¿sí? Sí. Como carnada. No, profe. No, no, están mal. Que lo van por ahí. Profe, no sé si estoy mal. Creo que estoy mal, pero bueno. Que se fuera Glen Hermano Talcap con el niño para que estuvieran seguros. Y en el caballo. ¿No? No. Alguien se iba a sacrificar. Los lobos eran muy rápidos. Caballo se iba a sacrificar. ¡Roberto! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¿Quién se iba a sacrificar por salvarlos? Glen Hermano. Glen Hermano. ¡Tal Cabe! ¡Tal Cabe! Muy bien, Tal Cabe. Tal Cabe. Él dijo que se... O sea, que él se iba a ir en el caballo como carnada, como habían dicho ustedes, pues para que los lobos se alejaran de donde estaban y pudiera sobrevivir tanto Roberto como Glen Hermano. Y el niño. Pero en ese momento, el niño es Roberto, ¿listo? En ese momento empezó a discutir Glen Hermano con Tal Cabe porque él también, digamos que él quería hacerlo, ¿listo? Entonces empezaron a discutir. ¿Y qué pasó en ese momento cuando estaban discutiendo? Roberto se fue con el caballo. Muy bien. Y los lobos lo... Roberto se montó en el caballo y se fue. Y los dejo ahí solos. Y los lobos lo perseguían rápido, bro. Ajá. Entonces, ellos se escucharon. Y claramente, pues, todos los lobos iban detrás de Roberto, pero pues no se supo qué era lo que había pasado, ¿cierto? ¿Qué decidieron? O bueno, ¿cuál fue la decisión que tomó tanto Glen Hermano como Tal Cabe? Esperaron hasta el otro día, a las cuatro de la mañana se fueron hacia el odeste donde había ido Roberto y escucharon los robos que provenían de otro sitio, a la hora. Ajá. Y encontraron a Roberto y a Tauca vivos. Felicitaron a Roberto por la salvación. Y él contestó que Tal Cabe le salvó la vida y Glen Ervan le salvaría a la del padre. ¿Y le qué? No te entendí la última parte. Lo salvó la vida y al padre. Ok. Digamos que sí. En ese momento, entonces, escucharon unos tiros. No sé si se acuerdan. Escucharon unos tiros y, pues, se asustaron. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta, pues, que Roberto estaba vivo con Tauca y que estaba acompañado. ¿Por quién? Por... por... A yo. ¿Por quiénes? ¿A quiénes estaban esperando ellos? ¿A quiénes? ¿Cómo así, profesor? No le entiendo la pregunta. Ellos, antes de que llegaran los lobos, estaban esperando a alguien, a unas personas. ¿A quiénes estaban esperando? ¿A los indios? Muy bien. Muy bien. Personas que se habían quedado atrás, ¿se acuerdan? Los que iban, estaban atrasados. A los indios. Sí. Entonces, claramente, ellos decidieron... Chicos, espérenme un momento, por favor. Chicos, qué pena con ustedes, pero es que estaban haciendo mucho ruido. No ustedes, sino aquí, en mi casa. Sí. Entonces, cuando Lenerman y Talcabelo se encontraron, pues, claramente, Roberto estaba acompañado por el grupo que se había quedado en la parte de atrás. ¿Listo? O sea, todos estaban absolutamente bien. No había pasado nada. ¿Listo? ¿Algo nos hace falta del capítulo 19? Yo creo que no, ¿cierto? No, niña. ¿Nada nos hace falta? No, señora. Entonces, escuché a Mariana, a Nicole Jiménez, a Jonathan, a Nicole Jiménez, a Jonathan, a Ligen, a Katherine, a Daniel Valareso, Dana Bermúdez, José Ángel, Ángel Benavides y Esteban. No escuché a nadie más. Permita un momento y miro el chat. Nicole Gordillo. Espérenme que los estoy anotando para ponerte en la nota. Nicole Gordillo. Profe, Esteban también participó, ¿no? Sí, Esteban también. Nicole, Esteban. Pero, Michelle, tú en la parte de arriba me escribiste algo, pero eso es literal a lo que aparece en el libro. Era con tu propio escolar. Listo. Nadie más. Solo los que yo. Si ustedes no podían hablar simplemente por el chat, yo les recibí. Así que, Nicole Gordillo. Entonces, si ustedes, yo ya les he dicho muchas veces y no tengo que repetírselo todas las clases. Si ustedes no pueden activar micrófono, simplemente me escriben al chat y yo estoy verificando su respuesta. ¿Listo? Pero si no escribieron absolutamente nada, pues no. No hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Nicole Giménez, Jonathan, Liden, Katherine, Daniel, Valareso, Dana Bermúdez, José Ángel, Esteban, Ángel Benavides y Nicole Gordillo. ¿Listo? De resto, pues ninguno habló de los demás. Entonces, ahí les queda esa nota en uno. ¿Listo? Entonces, chicos, después, yo, profe, en serio, después, por favor. Yo no te escuché, Javier. Ni una sola vez te escuché, cariño. Profe, no aprendes. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer en esta horita que nos queda de clase? ¿No me ha escuchado? Ahora sí. Profe, dime. ¿Para qué hayamos? Dime. Que nos puede leer. Listo. Mientras tanto, entonces, en este resto de clase, por favor, si quieren anotar, si no, no hay problema. Se van a leer capítulo 20, capítulo 20 del libro. Ya les digo cómo se llama el capítulo, que no lo tengo aquí en la mano. Se van a leer capítulo 20 del libro. Van a escoger 10 palabras que aparezcan, ojo ahí, 10 palabras que aparezcan en el capítulo, que sean palabras claves. ¿Listo? No van a poner había. No. Que sean palabras claves, como de pronto en este capítulo podría ser lobo rojo. ¿Cierto? Palabras claves. ¿Listo? Bueno, 10 palabras y con esas 10 palabras ustedes mismos van a formar y van a crear una sopa de letras muy chiquita. ¿Listo? La sopa de letras debe estar resuelta, chicos. Debe estar resuelta. ¿Listo? Entonces, hacen el cuadrito, hacen la sopa de letras, la resuelven y me la envían. ¿Listo? Bueno, esas 10 palabras deben ser claves del capítulo 20, pero claves, por favor. No me van a escribir cualquier palabra, sino que identifiquen qué fue lo que sucedió en el capítulo 20. ¿Listo? Entonces, si quieren, les pongo el capítulo aquí en la pantalla para que cada uno lo lea de manera individual. Profe, perdón, se me fue el internet. Tranquila, no pasa nada. Profe, es que tú antes revisabas los apuntes y ponías puntos. Ah, sí. Si alguien tiene apuntes o si alguien hizo dibujo, algo del capítulo 19, muéstremelo para yo ponerle sus puntos. Las llanuras argentinas. Se llama el capítulo 20. ¿Listo? Entonces, ya se los pongo. Permítanme un momento. Si quieren que se los agrande. Y me van diciendo para qué. Lo va. ¿Listo? Pero cada uno lo va a leer de manera individual. Espérame, ¿quién me está mostrando? Listo, Lidia. ¿Alguien más hizo algo sobre el capítulo 19? Mariana. Activen su micrófono y díganme, por favor, por qué. Mariana. Ángel de Navidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, Lidia, Mariana, Ángel de Navidad. ¿Alguien más? Michelle. Michelle, entonces tú sí leíste. A la próxima. Yo te voy a poner la nota, pero entonces a la próxima, porfa. Escríbeme en el chat. ¿Listo? Cuando yo haga preguntas, las respuestas en el chat. ¿Listo? A ver, ¿quién más? Bueno, yo creo que nadie más. No veo más cámaras. Listo, Esteban. Ya tengo. Yo, profe. Listo. Entonces, para puntos. Tengo a Mariana, a Lidia, a Esteban, a Ángel Benavides y a Michiel. ¿Listo? Chicos, pueden empezar a hacer el trabajo, porfa. Ustedes saben que la clase se termina más o menos a las diez y media. Entonces, a esa hora, el trabajo en mi WhatsApp. ¿Listo? Pueden empezar a hacerlo. Lo que puedes volver a repetir que tengo que hacer es que lo que pasa es que se me fue el internet ahorita. Ok. Se van a leer el capítulo 20, que es el que ya les puse acá. ¿Listo? Se lo van a leer y van a escoger de 10 palabras clave. ¿Listo? 10 palabras que, por así decirlo, resuman o describan qué fue lo que se pedió en el capítulo. ¿Listo? Con esas diez palabras van a hacer una sopa de letras y la van a resolver. ¿Listo? Vale. Son diez nada más. ¿Y te la enviamos? Regla. Utilicen, si todo es en mayúscula, todo en mayúscula. Si todo es en minúscula, todo en minúscula. Letra bonita que se entienda. Algo bien ordenado. Por favor. Yo no quiero algo por allá bien torcido. No. Algo bien ordenado. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Si quieren musiquita, me dicen y yo les voy poniendo. Profe, ¿cuántas palabras clave? Son diez. Diez nada más. ¿Qué es clave? Por ejemplo, a ver, a ver, empecemos. Después de expresar toda su alejía, el grupo adicto nuevamente que tenía una serie soportada, así que es que yo también marca ese guamín. ¿Cuál creen que sería la palabra clave en estas dos líneas? Que sea importante. Guamíní. Muy bien, guamíní. Esa sería la palabra clave. ¿Por qué? Porque ellos, cuando se encontraron, pues claramente que. Se fueron o se dirigieron hacia el guamíní. ¿Listo? Entonces, palabras que sean importantes. ¿Listo? Bueno. Traten de que no sean nombres, porque los nombres ya los conocemos nosotros. O sea, ni Paganel, ni Glenn Erbann, ni Roberto. No. ¿Listo? ¿El propio le envío un mensaje? Ya voy, ya voy. Espérenme un momento. Yo le hago desde otra página y sale todo raro. Espérenme un poquito. Si quieren, me pueden decir para yo irbando. Entonces, si ya saben, si quieren algún tipo de muchachita, me dicen que yo se las voy conmigo. Si, pero yo necesito un beso, un nombre de las canciones. Bueno. Grammarly helps make your writing clear and concise. No matter where. Chicos, si quieren ponerlo como en forma de oración, también lo pueden hacer. Sí, no hay problema. ¿Mente palabras? Por ejemplo, si quieren poner como la primera, se dirigieron hacia el Guamini, lo pueden hacer. Y esa cuenta como la una. Sí, lo pueden hacer en forma de oración también, no hay problema. Pero cada oración sería una, ¿no? No es que la oración tiene cinco, entonces ya tengo cinco. No. Cada oración sería un ítem. ¿Listo? Vuelven y se conectan. ¿Conectarse más? Bueno.